Alrededor de 26 y 27 grados centígrados. En esta ocasión el viento completamente en calma, la humedad bastante elevada en el 98% y la presión marcando los 1,008 milibares. Para el día de hoy esperamos un día extremadamente caluroso ya que la temperatura se va a elevar hasta reportar inclusive 35 grados centígrados, muy escasa nubosidad. Y bueno estas mismas condiciones predominan para el resto de la semana, continuarán días con mucho calor en la ciudad de Monterrey, así que prepárese porque si no va a llover, esperamos temperaturas máximas desde 34, 35 y 36 grados. Eso para toda la semana, así que bueno a prepararse, no olvide pues lavar el coche, la ropa y por supuesto aplicar su bloqueador solar para cuidarnos, por supuesto es muy importante. Pero si efectivamente toda la semana despejado el cielo y con mucho calor en la ciudad de Monterrey.